Nosotros los estudiantes estamos cansados de los medios de comunicación que manipulan la información en favor de un candidato, partido o empresario según les conviene que intercambian favores con el mundo político y que incluso usa la voz que les hemos entregado atacando injustamente instituciones, personas y regulaciones que afectan sus intereses comerciales y políticos La revolución, la revolución, en este momento de pasar a la acción, revolución La revolución, la revolución, la revolución, los recios Rule 2 Esa noche es aquí, me tลıma a hemos traer Alegrado de lo que es ser humano, de ser heridos de un par de manos Apulado de esta prescripción, de ensayar a Dios para la liberación Todos siempre en los mismos meses, si no nos pierdas poderes, no nos lo tenemos Todos somos muchos, todos somos bien, el poder de la presencia Todos somos los estudiantes, estamos antes de las portadas de periódicos mentirosas De las noticias invitadas tendenciosamente, de los productores de noticias que nos indican Incuestionablemente cómo debemos entender e interpretar las noticias Estamos importados, nos hemos sacado, estamos importados Todos somos los estudiantes, estamos antes de las portadas de periódicos mentirosas Lucha con el chino, escucha, organízate 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 Todos somos el chino, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!